¡Vamos! 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 Hola, buenas noches ¿Cómo está el ambiente? Y esto suena con ritmo y sabor Y cierro la fiega y la cumbia Así, 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 así Los super, super cumbinos de la bora, chasarito, como dice, como dice ¡Vamos! 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 ¡Oye! Y ahora que viene, ahora que viene, ahora que viene y va Un corazón, y ahora que viene, ahora que viene Un corazón, y ahora que viene, ahora que viene ¡Los! ¡Mira, sonidia! ¡Apuros sabores de esta noche! ¡Todo Santiago! ¡Todo Vicente! ¡Y la venta de final! ¡La venta de final! ¡Viene, señor! ¡Ven! 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 Itanuche, Itanuche y los simales, el suyo Marcelito Pérez, el Rupi Rupi. Sí, 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 como lo dicen. Una cumbia, un estador, un vecino, a batiza. Una cumbia, un estador, un vecino, a batiza. Una cumbia, un estador, un vecino, a batiza. ¡Qué bonito! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!